ya sabes lo que vas a hacer ok demonios no tienes ya derecho a leer sobre ella ya sabes lo que vas a hacer tu conoces bien la palabra de Dios este demonio merece ser libre porque ella es su pago por ella tu sabes eso correcto ok demonios recoges todas tus cosas de ahí ok todos tus demonios los recoges de ahí todos tus demonios y que demonios nacigen, genocidios, familiares, esposos, lo que sea todos demonios tu los recoges de ahí y en el nombre de Jesús te he hecho fuera para siempre o sea para entrar ahí ok demonios, fuera de ahí todos fuera de amor el libre te supo en la fuera de ahí todos en el nombre de Jesús todos son esta hija de Dios me queda libre te supo en su cuerpo su parte íntima sus senos su pecho su corazón su espalda su pensamiento su boca todo lo que se ocupa en el nombre de Jesús todos los demonios que no tienen ya derecho legal sobre esta muerte salen de amor para siempre en el nombre de Jesús salen de amor a bordo salen todos todos salen todos salen de amor el fracaso todos de temor de alcoholismo todos salen de amor nos queda libre ya todos se ocupa en el nombre de Jesús todos no dejan de un demonio en ella y en ningún reino estamos nos queda libres salen totalmente todos en el nombre de Jesús esta hija de Dios todos también todas las brujerías también en el nombre de Jesús que me cancelo toda la brujería que está muera en ella toda la brujería la cancelo en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos para de maldicios que te dicen de brujería todo el nombre de Jesús los cancelo todo rompo toda la brujería le saco todas las agujas alfileres le saco todo lo de barato en el nombre de Jesús le enterraron sacaron todo lo sintiaron en el nombre de todos los sintiados toda la brujería que está muera ha caído a ella por mejor padre lo que sea todo lo destruyo en el nombre de Jesús la cancelo totalmente hicieron brujería por comida bebida también en el nombre de Jesús me cancelo todos los conjuros rezos le dieron esta muerte en la comida o bebida todo lo cancelo en el nombre de Jesús todo demonio se acabó hicieron brujería también con ropa pelo uña cualquier clase objeto de ella le hicieron con el nombre con el nombre todos esos conjuros en el nombre de Jesús todos los anuló los anuló todo lo deshago estamos al quedar libre ahora hicimos le hicieron un pacto un pacto de sangre con animales sacrificios lo que sea todos en el nombre de Jesús quedan anulados porque el pacto de sangre de Jesús anula todos esos pactos es el pacto supremo de sangre de Jesús en la cruz del talbario que anula todos esos pactos esta mujer queda libre esta mujer de Cristo Jesús pagó el preso de ella estamos al quedar libre salen totalmente todos de esta mujer todos de brujería de enojo ira de tristeza misericordia todo todo sale de esta hija de Dios estamos al quedar libre amargura tristeza en su corazón fracaso todos de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús esta mujer queda totalmente libre no se puede quedar en un solo demonio aunque quiera quedarse no se puede quedar porque lo que dice es la palabra es lo que manda es la que dice la palabra y tanto ustedes como no estamos sometidos a la palabra de Dios es la que manda esta mujer compresó los pecados Jesús pagó por ella por la maldición ante el antepasado esta mujer queda libre fuera todo de esta mujer en el nombre de Jesús también los demonios que no han por las maldiciones de los antepasados también se van de ahí porque ya Jesús pagó también por las maldiciones de esta mujer porque escrito está maldito que es colgado en un madero y Jesús hizo maldición para que la maldición también la llegara así que esta mujer de Cristo y esa maldición ya Jesús la llevó así que todo demonio sale de esta mujer fuera de todo todo eso ocúpelo todos todos los reinos todos los reinos salen de esta mujer todos los reinos demonios independientes salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús no se queda nada en ella en sus partes íntimas ni en su espalda dolor enfermedad lo que sea salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús esta mujer es libre totalmente libre la sangre de Jesús fue su fue suficientemente hace más de dos mil años como el que ha libre fuera de todo también en el nombre de Jesús fuera de desaludan su cuerpo su cabeza su espalda los arranca en el nombre de Jesús de raíz de ahí no se que ni un demonio escondido en esta mujer me queda libre ni temor miedo te va en el nombre de Jesús esta mujer fuera demonio fracaso fuera de ahí fuera fuera también suelta la economía de esta mujer también suelta la economía suelta toda esta hija de Dios que es libre de todas esas maldiciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suelta y la economía ruina también te va a esta mujer para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí ruina ruina espiritual y económica se va totalmente el demonio que aguantaba que esta mujer le sirvió a Cristo el demonio que la aguantaba también te va a hacer en el nombre de eso de esta mujer fuera de ahí fuera totalmente no sé que ningún demonio ahí ni en este cuarto me ha dado vuelta aquí lo envió todo para adentro el abismo en el nombre de Jesús estamos en un lugar santo somos de Jesús somos de Dios no pregunto ningún demonio en este cuarto ni en esta mujer ni en ninguna parte aquí se va totalmente en el nombre de Jesús estamos en el libre estamos en el que bajo bendición no maldición bajo bendición así que todos ustedes totalmente fuera del tejido para siempre en el nombre de Jesús estamos en el libre libre es libre es libre mujer eres totalmente libre a vivir la vida en abundancia que Jesús nos dio te dio a ti me dio a mí te dio a todo Jesús pagó el precio Jesús pagó el precio en la cruz del salvario nos justificó antes estábamos culpables y remerciamos el castigo demonio pero ya no Jesús nos justificó así que mujer tú eres libre yo estoy libre la sangre de Cristo estoy libre me siento libre amén da la gracia a Jesucristo al reloj gracias Padre Santo gracias Señor por tu misericordia estoy libre amén misericordia del amor de él gracias Señor gracias por tu amor incondicional gracias por quitar esto dentro de mí Señor gracias por quitar esto dentro de mí Señor nueva hija Señor amén dice que ya no hay obstáculos que me pidan servirte Señor porque todos esos temores ya están fuera de mí así es gracias Señor amén gracias Padre te amo Señor Jesús aleluya todo el Señor gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor